Bienvenidos, les traigo una selección de juegos de PlayStation 1 que tenían un modo de creación. El primero de ellos es SimCity 2000, es un videojuego de simulación basado en la creación de ciudades. Este juego era realmente complejo ya que administrabas a una ciudad encargándote de todos sus aspectos, energía, agua, industrias, comercio. Y siempre atendiendo las demandas de sus habitantes. El jugador también debía enfrentarse a diferentes desastres naturales y ficticios. Tales como la tormenta de fuego, de Oakland en 1991, y el huracán Hugo, de Charleston en 1989 y otro como un monstruo destruyendo todo. El segundo es Moto Racer 2, es un juego de carreras de motocross desarrollado por Delfin y publicado por Electronic Arts para PlayStation y PC. La versión para PC fue lanzada en Japón el 27 de abril de 1998, en Europa durante octubre de 1998 y en Norteamérica el 30 de diciembre de 1998. La versión de PlayStation fue lanzada en Japón y Europa el 29 de septiembre de 1998 y en Norteamérica el 17 de octubre de 1998. Es parte de la serie Moto Racer y es la secuela de Moto Racer. En este juego teníamos la opción de crear nuestra propia pista de carreras, podíamos elegir el tipo de moto, clima, hora del día, el escenario, si era campo o ciudad y pista con las curvas, subidas y bajadas que desearamos. El tercero es WWF SmackDown 2, Know Your Role es un videojuego de lucha libre profesional lanzado en PlayStation por THQ y desarrollado por Jux Future Media Creators. Es parte de la serie WWF SmackDown, basada en la empresa de lucha libre WWF. Es la secuela de WWF SmackDown, y fue sucedido por WWF SmackDown. Just bringing para PlayStation 2. En este juego podías crear un personaje con la apariencia y movimientos que tu escogieses. También podías hacer de su manager creando eventos de temporada, parejas de equipo, y que perteneciera a alguna crew. Para desbloquear todas las opciones de creación debías de gastar bastantes horas de juego. Y por último y el mejor Tenchu 2, Birth of the Stealth Assassins es la segunda entrega de la serie de videojuegos de acción sigilo Tenchu creada por la compañía estadounidense Activision ubicada en el universo de los niñas y el Japón feudal. Además, según la trama, este videojuego es la precuela de Tenchu, Stealth Assassins. En este juego podíamos crear un nivel completo desde cero escogiendo todos los parámetros. Además de poder guardar y compartir los niveles con otros jugadores, a través de la memoria ART. La Palabra de Tenchu diseñó la primera entrega de la serie. En este juego podíamos crear un nivel completo desde cero escogiendo todos los niveles de la serie de videos. Y el otro juego con otros jugadores, a través de la serie de videos con otros jugadores, a través de la serie de videojuegos de acción sigilo tenuera. El otro juego es el mismo que no te guste. Y el otro juego con otros jugadores es el mismo que no te guste. Y el otro juego con otros jugadores, a través de la serie de videos 해보는. Gracias por ver el video. 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 Gracias.